Los hechos violentos se registraron en el corregimiento de Aspasica, municipio de La Playa. Un hombre fue asesinado luego de haber sido sacado de un negocio donde trabajaba como mecánico. La víctima fue identificada en la zona como Leduin Navarro Rueda, de 41 años. Según trascendió, Navarro fue abordado por personas que llegaron a su taller, de donde se lo llevaron apareciendo muerto momentos después. Entretanto, en el sitio denominado El Filo, también en Aspasica, una persona identificada como Emil Caracosta resultó herido al recibir disparos cuando intentaba huir de sicarios que llegaron a buscarlo. El afectado fue trasladado al hospital de Ocaña, sin embargo, horas después falleció como consecuencia de las lesiones producidas por las balas.